Perfecto muchachos, ustedes dirán, da huella todavía, da huella todavía, no se acaba el puto juego muchachos, entonces que hay que hacer, pues terminarlo, terminarlo, y ustedes dirán, pero ha subido, pues no se, a lo mejor no subió nada más, entonces mejor no digo nada, y vamos a empezar, estábamos aquí muchachos, donde tenemos que llenar de combustible el avión, recoger el diario de vuelo de Emily, abrir las puertas del hangar, y retirar la manguera de combustible, te encargo de aquí el combustible, cariño, voy a abrir, ¿qué es eso? I'll just give it to Emily. Up. Alright guys, the plane's filled up, unplug the fuel line. ¿Qué tal la manguera de combustible, amor? No, yo no lo había hecho, no lo había, ay, el diario a Emily, ¿dónde está Emily? Emily Ratzkowski. Sí, eso va a ver ahí. Perfecto. Ay, ¿y ahora cómo se lo doy? ¿Por el otro lado, cariño, por aquí, mira, por la partita que está abierta? ¿Qué cariño se quería meter por la ventana de la chica de Emily? Ya. ¿Listo? Subite, subite. Ay, espera que habían videojuegos allá y no jugamos. Ya, ya no subimos a la vida. Terrible, muchas veces. ¿Qué pena? ¿Para qué? ¿Tú te ganas otra vez? No. Ah, es que para ganarme otra vez, muchas veces. ¿Juego de mesa? Pues bueno, ya tienes mucha suerte. Ay, eso no le da suerte, no le da suerte. Pero videojuegos, si no me superas, me escucho. ¿Qué? 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 Un poco. Just enough to keep me focused, ¿no? Eso es bueno. Ya. ¿Sabes? Yo he estado pensando en tu situación con tu esposa. Yo podría tener una solución para ti. ¿Ok? Debería escribirle una letra. ¿Qué? Mira, no quiero intercambiar, pero he tenido una situación similar con Linda. Yo decidí escribirle una letra. Y eso funcionó. Yo le metí todo, y ella me dio la segunda oportunidad. Yo estoy diciendo que escribirle una letra realmente ayudó. ¿Sabes? Yo, no sé, es para ti. Yo estoy diciendo que es para mí, pero no tiene que ver. ¿Sabes? Mira, yo estoy diciendo que es una buena cosa. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Sí, pero no soy el tipo de escribir. Sí, sí, sí. Yo creo que es solo una idea. Es solo... Bueno, gracias a ti, papá. Estoy muy feliz de ti. Gracias. Sí. Perfecto, muchachos. Vamos a México. Tengo que saltar. Vamos a México. Ay, debemos estar ahí pasando por... Por el Golfo. Uy, ¿sí, viste? Como me invento yo la cosa. Ay, ¿eh? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa. ¡Vamos! ¡Fercha! Pensé que iba a ser más... ¿Por qué me hago todo así, Vicente? Porque está... ¡Bum! Se me agarrará. Seguire hecho y se muere. Salta al punto de aterrizar. ¿Viste cómo hago sonido de caída? ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Abrí para caídas! ¡Para caídas! ¡Ay! ¿Dónde voy? ¡Ay! ¡No se abre! ¡Pues puta! ¡Se me soltó! Se vas a morir. ¡Vincente! ¡Salvame! Pero el piso ni siquiera se acerca. Salva al... ¡Ay! No sé siquiera me iba a salvar el péndigo aquí. ¡Corra! ¡Corra! ¡Digo, ¡Hele! ¡Hele! ¡Turu! 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 ¡Ay, no! No, por atrás no. Ah, eso sí, de frente. Uy, lo salvé. Tranqui, tranqui. No, si hubiéramos ido caminando. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Allá, cariño, míralo. Pero para el otro lado, estás yendo para el lado contrario. Ah, es que nunca había piloteado aún para que... Pues yo tampoco, pero sepa, no, no va para el lado contrario. Yo no. Es herrería. Al menos cae cerquita. No en las rocas. No nos mandales un juego porque si fueran allá nos haríamos estampados contra las piernas. No me gustan. No me gustan. No me gustan. Estampado. Esta fue la última vez que escuché tus ideas. Párate, fácil. ¿Estás vivo, no? Solo lo digo, casi me muero. No, no lo hice. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Crees que Harvey todavía tiene que descargar? Sí, sí. ¿Qué te hace tan seguro de eso? No sé, tengo un sentimiento, creo. Sí, sí. Estamos en México. Ah, mira, eso es igual que cuando nos escapamos de la cárcel. Espera, espera, espera. Segundo, mucharejos. Mucharejos. Perfecto, muchachos. Ya, volvimos. Vamos a ver si de pronto no interfiere nada. Colocándolo de esa manera. Ay, como le gusta. Todo el paquete por acá. Por ejemplo, tendremos mejor. Allá estoy Viewing Man, vincenti. ¿Verdad? Pues, dicen. Bien, ya ven. Vamos a ver si. Mira. Vamos, y pasa. Vamos vivir. Bien. ¿Listo? Oye, ¿qué hago? Entonces, ¿yo al calvo? ¿Listo? 1, 2, 3, va Espera, ya no estoy apuntando No, pero aquí ¿Por qué necesito ir al lado mío? Listo Hágalo ¿Ya? 1 Ah, no, espera, tú encárgate de esos dos y yo a ver que está acá ¿Listo? 1, 2, 3 Ay, miércoles Muérate, muérate Muérate Ah, ah No, pero este hermano se muere, ¿o qué? O sea, le estoy apuntando toda la cabeza Muérate, muérate Ya Me encargué yo de los 3 muchachos, pero no pasa nada Ay, ¿cómo así? Yo mate al calvo Sí, señora, sí, señora Bueno, este Eh, vamos, por acá No, pero espérame, espérame Uy, aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí estoy, aquí estoy Ay, ¿qué soy yo para hacerte? Listo, Harvey, ¿dónde estás Harvey? Ayúdame, ayúdame ¿Qué? Pero no acerquemos a su cara ahí Ahora estamos en la cara de su traidor Entonces parece Ay, un francotirado Yo quiero usar ese francotirador Me deja ese francotirador, dame No, porque si me toca a mí, me toca a mí No, a mí me toca a mí Mi amor, con ese francotirador ¿Dónde está el francotirador? Ayúdame Vea, ya me está disparando usted a mí ¿Qué va a caer? A ver, Frecha, manténgase agachadita ¿Qué va a caer? Cuytesar Avrá, vuela, ¡há! Avem otro. ¡Ajá va, qué se führt! ¡C Tiradadadadad! ¡Uh, perfecto! Engas de la tossos ¡Artyná! no me voy a mover suba a santo suba a santo corres por ahi al fondo a la derecha al fondo a la derecha a ver ay 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 me toco bueno y no le dan a ver a ella que dice que dice tocar en la puerta o que a ver a ver ay me va a agarrar la cabeza ah esperame tu ahi voy a flanquearlo yo y cuando lo flanquee tu sales por la puerta ah veala si mas bien tende la emboscada franco tirada como me miro ahora yo que hago ahora yo te cubro cariño ah que pedo ay 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 mueran 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 a ver a ver a ver ese es a ver se puede acercar mas es que ha decadado la pantalla no 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 mueran 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 dicen mas muy buena esa fecha no que hay viene otro se muere ah que vamos a regresar que bonito quieto oh en la espalda pero ya no va juro curase ay ay mi hijo tranquila tranquila ah se me parió no le doy esta teniendo un un poquito mas una convulsión ya ahora si uy pobre amiguito perfecto muchachos vincen me ayudó con uno o dos y ahora ah 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 vincen ah perfecto listo ah 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 perfecto ah 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 esto lo tienen bien cubierto tapan una cosa con una puerta que se puede abrir no mas de facil no esto es un campo de carro osea dos contras de agentes re malos quedémonos aquí nosotros y los cogemos desde lejos ¿listo? es que espero que yo le apunto a uno ay 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 espero que lo maté ah ay pero cúbrase mano cúbrase ay no 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 perfecto me parece aún no lo voy a saber eh solo veo la mierda esta muy en la mierda muerto listo 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 ¿dónde más? ¿dónde más? ¿quién más quiere morir? ah ya te vi pero... ya va a tiro mira ya salió otro mira ya salió dale 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde están? no ya los mato tranquilo ahí ves no salieron 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 ¿qué piensan acá de tener una isla? no debería haber muerte no 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 siquiera fue gracias cariño gracias cariño no soy alemán porque le ayudó a algo ¡eh! ¡caldrude! ay las camisanas huy allá hay uno muérate muérate ay gracias por eso muerto, muerto, muerto muerto esto ya no, ya no ah ya los maté ah ya los matamos digo ah ya como suspeitísimos los dos a ver vincent al otro lado ok, ahi ya estoy yo jajaja disculpe, disculpe perdón ah perdón y para que es para eso obviamente para que no tenga por donde huir claro pues hay que huir claro listo a ver podemos cambiar de armas ah no pero la que tengo me gusta a ver pues esa cual es esta es la de rafaga y la escopeta ah yo voy a correr apunta en juego listo aquí te espero pues ah esperé aquí es donde hay a la derecha y uno dos y va ah piso 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 Siempre te paras al lado que no es Es que me gusta más de este Ah, ya Ah, ahí está, Harbi ¿Harbi Dent? No, lo cargamos Ahí está No, 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 no No, 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 no Este juego estaría bien jugarlo en un televisor Es como si acercan dando la pantalla mano ¿Qué? No los veo, mija, no los veo Pero aquí me va a salir uno A ver, salga, Pedro, salga Ay, 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 por qué se lo acalí A ver, a ver, a ver No, se me hace que la llena Ay, ay, ay No me voy a matar Están muchos Ah, ya vi por dónde ir Están a mí y a mí Bien Perfecto Dispárate, disparate Los cachotinos No, no, no ¿Es este perro? Ay, pero no me hace ¿Esto es alguien? ¿Es alguien o es una matera? No sé, cariño Ay, 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 ay ¿Dónde, dónde? Mátalo, mátalo, me está disparando No, no Ay, no, lo maté yo Sí, lo mataste tú, sí Ahora por aquí Ah, sí, efectivamente 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 es por aquí Uy, no, qué sé Estás listos, harbiscitos, me mataste A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pah! 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 Solo queda ahí ¿Es un lanzagranadas, Bercha? Ahora no podemos No, solamente que ese quítico y apunte hasta matar Ah, bueno, eso ¡Pah! ¡Pah! Disparé, disparé Creo que no había cambiado mi armita ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Muena ahí! Luego me indicamos a morir Al final, pero ahora hemos cumplido nuestra misión A ver, salga, muéstrese, muéstrese, pero... Si, es que yo también, pero creo que hay que avanzar Avanza Avanza por allá, a ver qué pasa Ahora ya Ahora ya está Pero no veo nada Acabo de llegar ¿Dónde están? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Subo, 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 subo Ay, 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 que tengo que escuchar, a ver, cuadrado, cuadrado Ay, soy yo, soy yo también ¿Cómo fue Harvey? Ay, no, pero está bien Ay, es que usted si ve, yo ya lo tenía ahí Cuando se fue también Uy, lo maté No, me parece que tenía Chaleco Ah, no Le pegaste en un riñón Muchos duros Manta todas a él, ya lo mando Uy, una pistola de oro Una pistola de oro, o dorada Pa, pa, pa Ah, esta vez me toca a mí, siempre usted Listo ¿Qué? ¿Pero crees que te acuerdas? ¿Pero crees que te acuerdas? ¿Pero? Te acuerdas, te acuerdas ¿Por qué te acuerdas? Leo ¡ czy Leo, a ti ¡Chal! ¡I trusti que te acuerdas! ¿Por qué haces esto? Okay Ok Look Todavía lo tengo Lo tengo Lo de eso es lo que tienes Lo que eres por, ¿de acuerdo? La y Los diámonos Todos 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 ¡No nos ¿Qué hay que hacer? Claro que no hay que hacer ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ? Es muy raro, ¿no? Ay, ay Tengo una arma ahí también Dispárele ya, de alguna No, se va a morir Leo 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 No, y el Vincent, el pendejo que está haciendo Apunta, apunta, cariño No, pero me va a ser bien, madre Ah, es que tengo que ir hasta allá Empujar, mire A ver, espera que me acerque Tragate Ush, qué bueno, cariño Ahí está la Yugu No, espérate, tiene la persona a la mano Dispárale, dispárale No, 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 no En el nepe, en el nepe Ah, no puedo Uy, qué 50 Se murió esto Ahora salimos nosotros Ah Si no morimos Nada más va a llegar a la policía Ay, vaya por dios Ay, ojalá le tengo que matarlos también Persecución en motos, cariño Ay, qué bueno, chévere Uy, me tocó el azul Mira, rojo Camino, rojo ¿Vale es? No te pierdo esto, eso, eso, eso Ay, me vio, siempre le dan Bueno, yo, claro No te da cuenta que están alejando una bicicleta Son los que sin pedalearlo No, ahora sí, lo encantan No, 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 yo no quiero quedar atrás y disparar a mi Ay, están esperando Es que eres un profe de la justicia y ya no lo sabes No podemos disparar? Ahí verá, un manejado dispara Ah, estaría re bien Que espectacular ya, nos dividimos de caminos No, 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 no Bueno, suerte, que no cuidas Pero no se están ahí Ay, me mataron Yo le dije Tres veces Se huyó Se huyó, pero ya no puede ser Ay, no, no se le puede pasar Ay, me caí Se me distrajo Ay, que me mataron Me mataron Ay 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 Pero si aceleramos Vamos Acelera, cariño Acelera Es que se está acelerando, nada más Es que esa flecha como que no me sirve Como que me estrello Y como que Pam, pam y Y ya Y ya Ay Espectacular ya Uhhh, tan espectacular Si ese carro quiere hacer el último Para que vean Yo lo boteé con mi mente Con el poder de mi mente Y ya Churri Churri No me acaso, no me acaso Voy a traer este ahí por ahí volando Churri 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 ¿Por dónde me metí? Bueno, chao, Vincent Ah, ya No, no Ah, voy a ver por Vincent Bueno, chao, Vincent Ah, tocó, deberás salvarlo Ágale, ágale Agárrese, bro Uy, ahora sí te tocó disparar a ti Dispara, dispara, por Dios Ay, Dios, ¿por qué no se mueve? Ay, no, 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 no apunta, no apunta Espere, ¿por qué no apunta? No se mueve, solo dispara ¿No puede disparar? O sea, yo no puedo disparar Porque no se mueve, no puedo apuntar Tienes que apuntar tú Hay que conducir Ahí está el avión No Cuatro veces Apunta, 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 eso apunta Vale, vale, mate, 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 mate Ya, ya Quince empeño No se mueve bien, listo Hundred, minus, más, más, más Dale marsifвиг Cryyy Ah, hay que tengo que hacer XX XY Listo, nos vemos, nos vemos Digo nos duvida, si me gustó era como veo yo voy a venir fácil ¿Puedo ser el llamante? ¿Lo entiendes? Ah, sí, es que era así Ah, sí, es que era la casa de la esposa Cariño Sería lo grande que es su pepino ¿Qué? ¿Qué pepino? ¿Una de las alas? ¿Una de las alas? ¿Qué? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está el día de las alas? Sí ¿Estás bien, Vincent? Sí ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Leo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya Si está conmigo ya Como si fuera un gringo ya 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 Ay, no va a estar esperando a la policía ¿Qué será? No sé, era más lógico Si No sé, se está bien Nos entrego Nos vendió la piloto de Sakari Chimdi ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No le podemos pagar? Ah, le vamos a pagar ¡Usted me engañó?! Yo dije bien, muchachos Ah, lo uso para llegar a Harvey Uy, que gira de acontecimientos Esa era Harvey y no quedó muerto sino el sol herido ¿Dónde está Harvey? ¿Digo? ¿Me llamó? Viní, ¿sí? Dí, dí, dí no, no, no tró melts no részé And i mit to say, you're a trustable guy yeah yeah you sure you are Here you go What do you think? It's every day I thought It is Pleasure doing business with you guys No, eso no sale de Peronair ¡Eso es el hombre que Martín! ¡Eso es el hombre que Martín! ¿Eso es el hombre? ¡Eso es el hombre que Martín! ¡Eso es el hombre que Martín! ¡Eso es el hombre que Martín! ¡Eso es Leo! ¡Estás en gran problema! ¿Entendés? ¡Lio! ¡Estás haciendo mal un hombre! ¡¿Dónde está Harvey? ¿Dónde está el Warlock? ¡¿Startaste? ¿Qué, ¿deaf? ¿Qué, piensas, chico? ¿Qué, piensas, solo te vendas en el cuadro de la calle, chico? ¿Qué, piensas, chico? ¿Qué, piensas, chico? ¿Tú entiendes? You're going to have to talk at some point. He's not going to say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Oral up, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this. And you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. It's over. It's over. It's over. ¿Qué tal? No me voy a dejar a mangunear. Vincenti. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, no les duele la espalda, no les duele la espalda que me disparan. Ah, no me disparan, nada, no van a hacer nada. Surrender. Oh, que bruto Bueno muchachos Que va a pasar, que acontecerá, que sucederá Lo sabremos En el próximo capítulo En el próximo capítulo, muy bien Así que muchachos, si les gustó, para más de un me gusta, comételo, compártelo Suscríbete, les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Perfecto, así que, chao Chao Chao